Música Bueno, nosotros estamos Hace muchos años ya recorriendo el repertorio argentino con Juan Especialmente el folclore Y también algo de tango Y siempre con la manera que tenemos nosotros de hacerlo Que es sin arreglos Con improvisaciones sobre los temas que los dos conocemos Y que nos han sido esenciales en nuestra vida Y que los traemos al repertorio por eso Porque son temas muy queridos Conocidos, queridos por la gente en general También hay varios temas de Juan Que es un compositor maravilloso Y que aporta al dúo también esa característica La de la música propia Y bueno, Juan con su guitarra Con la voz a veces Yo estoy con los vientos como siempre Y con algún canto también Y eso es Yo no elegí estar con un vientista Yo elegí estar con un músico y un amigo Que por supuesto es un vientista extraordinario Pero nunca hubo entre nosotros una opción de juntarse Por algo premeditado O planificado Sino que simplemente se dio Y cada vez que nos encontramos Disfrutamos mucho Somos un dúo que tiene una gran sabiduría Y es que no tiene la obsesión Ni la compulsión De trabajar para que el dúo exista Sino que el dúo existe simplemente Entonces nos juntamos cuando podemos Cuando nos llaman Y tal vez esa sea una de las claves De esta sensación tan placentera De tocar de vez en cuando Pero con el mismo Con la misma pasión todas las veces Aparte de que no hay estrellato entre nosotros Y no hay una cosa como de tratar de ser protagonista Me parece que en el dúo este Lo más rico, lo más sabroso Es que la música es la protagonista La música La cultura nuestra Es algo que a mí me encanta De este dúo especialmente Que es respirar Digamos una argentinidad Que no es impostada Sino que es natural No podemos dejar de mencionar El origen de Juan Que es un origen árabe El origen de Marcelo De origen judío Tocando en la mía música folclórica argentina ¿No es cierto? Una combinación casi perfecta Sí, sí Una buena síntesis De lo que nos une A veces la tierra une En este caso une la tierra Y la amistad y la música Son muchas cosas las que unen La verdad es que esto Uno se entera después Porque lo que hubo primero Fue una guitarreada Entre amigos La música Y después yo me enteré Que él era de origen árabe Y lo disfrutamos plenamente Por una cantidad infinita De similitudes Y maravillosas Y diferencias maravillosas Yo me siento muy cobijado Tocando en la mía Además respiro la emoción del público La respiro Eso es algo notable Cuando uno desde el escenario Siente la emoción del público Siente la emoción del público Bien bonito Esto sucedía en el ciclo de música de cámara Que está realizando la AMIA En Paster 633 Con entrada libre y gratuita Y ya les vamos a contar Entonces como pueden hacer Para ir al próximo Si es que a este les gustó Hoy, domingo 13 de abril Estamos en época de elección Estamos votando en la AMIA Para elegir a la nueva comisión directiva Y ustedes pueden practicar Un poco de esta democracia Este sistema que queremos mantener Pueden acercarse A cualquiera de los puntos Donde se está votando Y si no saben todavía Dónde es Pueden llamar al 0800 92642 Un brindis entonces Por la democracia Si están ahí almorzando Hacemos una pausa Y ya venimos En AMIA para todos Seguimos compartiendo una mirada Sobre los valores y la cultura Del pueblo judío Con todo el país Y en este caso Estamos con una invitada Que es amiga de la casa ya Para hablar de lo que va a suceder Dentro de muy poco En una semana Estaremos celebrando pesas Y está con nosotros Jaya Barilco ¿Cómo estás Jaya? Gracias por venir Hola, ¿qué tal Carolina? ¿Cómo estás? Para quienes aún no la conocen Jaya es asesora En el departamento de cultura De la AMIA Muy ligada Muchas horas de trabajo Mucho tiempo Pensando Y repensando además Cómo se va Transmitiendo De alguna manera Todos los valores De la comunidad judía Y contémosle Vos sabés que el programa Sale en todo el país Que nuestro público Es judío y no judío Y quisiera que Hagamos una Una breve reseña Una breve explicación De lo que es PESA Me encanta La pregunta Caro Es Muy oportuna Ante todo lo que decís La resignificación De las fiestas Y PESA Es la libertad Hecha fiesta Es decir Es la fiesta De la libertad Es la fiesta Que conmemora La salida De Egipto La salida De la esclavitud A la libertad Y como Muy bien Ya dijeron Los sabios de antaño En este Librito Que hace A la noche De PESA A la noche Pascual Que se llama Ceder Que significa Orden Y el libro Que leemos Se llama Agadá Que significa Narración Narración Que es exactamente La transmisión De una generación A otra De los contenidos Básicos De la cultura De un pueblo De la historia De la historia Que un pueblo Hizo De sí Y que el pueblo Judío Ha puesto Como leitmotiv La esclavitud Porque sin el motivo De la esclavitud Es imposible Conocer Lo que es la libertad Esa era mi próxima Pregunta De alguna manera Podríamos desarrollarlo Un poco más Esto de la importancia Que el pueblo judío Le da A esta fiesta Claro que sí La importancia Que vos decís Bueno Todas las fiestas Son importantes Pero Pesaj Es la La fiesta educadora Por antonomasia Porque es la fiesta De los hijos Para los hijos Donde La pregunta En qué se diferencia Esta noche De todas las noches Es lo esencial Que alude Bueno Para qué estamos aquí Cómo vivimos nosotros Este proceso El primer paso Es la liberación Luego viene la libertad Y sobre todo La postura judaica Que en toda generación Debe verse Cada uno de nosotros Como si estaría saliendo En este momento De Egipto ¿Cómo se logra eso? Se logra mi amorcito Porque Egipto No es un lugar Egipto es una situación Nosotros No somos libres Somos libres En la medida Que sabemos A cuantas esclavitudes Estamos encadenados En consecuencia Si uno no se resignifica El aquí y ahora Y ante todo No le propones Al niño Relatos Narrativas Acerca de lo que es La esclavitud Porque el concepto En sí Automáticamente Uno no lo puede aceptar Es muy abstracto Es muy abstracto Y ante todo Por la base esencial Por la primera El primer motivo Que uno va comiendo Al mundo Y la cultura Que es la comida Y una mesa distinta Para que el chico Pueda preguntar ¿Qué es esto Lo que estamos haciendo? ¿Por qué Esta matzá Este pan ácimo? Porque en la fiesta De Pesach Se come O podríamos decir Que el símbolo esencial Se llama matzá Que es el pan ácimo Que es un pan Hecho como una masita De harina Y de agua Nada más Y lo interesante Es que nació Como un pan De la pobreza En el cual decimos Este es el pan De la pobreza Para que todos Puedan compartir Todo aquel que quiere Y después alude A la vida humana Porque sería ideal Que cada uno De nosotros Se considerara Una matzá Que en total Demora 18 minutos Del momento que entra El agua a la harina Hasta que sale del horno Y significa pelearse Y significa amasar Para que el ácido No entre en la vida De cada uno Es un trabajo constante Y pueda valorar La libertad Jaiar